El juego no te pide que estés en el Age Insider ni nada, ¿vale? Tío, estoy muy decepcionado de lo de... Tío, voy a comentar esto, ¿vale? Es que quería hacer un vídeo hablando de este tema, de lo que acaba de sacar mi booking en el chat Y me parece... Es que me parece un absurdo terrible, ¿vale? Os voy a poner en situación Os voy a poner en situación, chicos Vale Cuando anuncian el DLC Del Europa Universalis IV de África La primera nación que nos revelaron fue Mali, ¿vale? Mali la revelaron como una nación, bueno, que está en África y tal Y que tiene como cierto flavor Y le dieron como un toque extra Bastante chulo bajo mi punto de vista Que no tenía ningún otro país Que era que, entre otras cosas Las minas de oro de Mali No iban a deshacerse nunca Y no iban a generar inflación para tu país, ¿vale? Eso lo han nerfeado Lo han nerfeado y lo han reconvertido en un 75% menos de inflación Y un 75% menos de probabilidades de que se agoten, ¿vale? Y lo otro que habían anunciado Era que si tú acumulabas 15.000 de oro con Mali Podías enviar como todo un mega influjo de oro a Europa Generando una inflación de la polla Y reventando la economía de aquellos países que dependrían de la economía Entonces, esto recibió muchísimas, muchísimas críticas por parte de la comunidad Porque era algo, obviamente, muy desbalanceado Muy roto Etcétera, etcétera, etcétera Y esto lo han reconvertido en una especie de viaje Que puede hacer tu gobernante cuando tengas bastantes ingresos Y va recorriendo Europa Y si quieres puedes hacer regalos y generarle inflación a un país concreto, ¿vale? Entonces, ¿qué pienso de esto? ¿Vale? Como digo, hubo muchas críticas en el diario de desarrollo anterior Y lo han reconvertido ¿Qué pienso de esto? Pienso lo siguiente ¿Vale? Pienso lo siguiente ¿Qué cojones le importa a un jugador? ¿Qué cojones le importa a un jugador? Que un país en África Que normalmente va a jugar la IA Y no va a hacer eso Tenga la posibilidad de hacerlo ¿Qué cojones le importa a un jugador? Que un país que pueda liar la parte en MP Seamos honestos Es un país que no va a jugar ni Pedro Es un país que Portugal, Marruecos o quien sea Se lo van a comer Y jamás, jamás, jamás Va a poder llegar a hacer el evento de la inflación El evento de la inflación existía única y exclusivamente Si tú como jugador jugabas en Malí La única forma de llegar a hacer ese evento Era si tú estabas jugando en SP en Malí En Multiplayer no iba a suceder eso jamás Pero jamás, jamás, jamás Salvo que hubiera un megapacto de jugadores Eso no iba a suceder jamás Y es más Si existe la posibilidad de que eso suceda Los países comerciales Son los que se tienen que preocupar de ir a darle de leches a Malí Para que además Malí acumule 15.000 de oro Y el tema es que De repente la gente ve que hay una cosa como muy loca Y lo primero que se nos ocurre es Enfadarse y cabrearse Y querer que esto no llegue al juego Ya han criticado tanto que lo han cambiado Y eso no va a llegar nunca Y me da muchísima pena Ayer lo comentaba en el diario de desarrollo Que me da mucha pena Que eso no vaya a llegar como lo anunciaron Es literalmente lo que está diciendo mi Wuking en el chat Es como algo que Algo por lo que todos querríamos jugar con Malí Solo para liar la par de económicamente Que es algo que jamás se había hecho en el juego ¿Vale? El hecho de poder cargarte la economía de otros países Haciendo un influjo de dinero Porque mandar un regalo en Europa en el Series 4 No genera inflación Al país al que le estás mandando el regalo Que eso está muy roto Y tío Como El principal motivo por el que todos íbamos a querer jugar Malí No va a llegar Y literalmente ayer que anunciaron Songhai Lo estuvimos leyendo Y yo cuando terminé de leer el diario de desarrollo Dije Es que no me llama jugar con Songhai Te lo venden como una mega potencia militar Songhai ¿Sabéis? Y tampoco tiene como nada súper especial Songhai a nivel militar Lo único que tiene es como algunos temas religiosos Lo del oro está bien Pero no hay tantas provincias de oro A ver, supongo que la idea era un poco Que conquistases muchas provincias de oro con Malí Rollo llegar a Zimbabue y tal Justo estoy jugando con Malí A ver, que va a ser mejor jugar Malí con el DLC Que sin el DLC estamos todos de acuerdo Pero tío Es que lo veía tan chulo tío eso Lo veía tan jodidamente chulo Que me da mucha pena que no vaya a llegar así Y probablemente esto significa que nunca vaya a llegar así nada loco Pero es que tampoco creo que fuese a desequilibrar nada nunca Era una decisión que estaba al final del árbol de misiones Que la IA no iba a llegar nunca a hacerla Porque la IA ni de coña Llega a acumular la IA 15.000 ducados Que la única posibilidad era De que suceda en Malí De que Malí pudiera hacer eso Una partida multijugador Es que se alinease en 85.000 astros ¿Vale? Y que no petase el país Que nadie fuera a por él Que no lo conquistas en Portugal Etcétera, etcétera, etcétera Y luego encima de eso Es que era algo que Solo íbamos a poderlo hacer en single player Para el divertimento No sé chicos Muy excepcionado tío Muy excepcionado Y a veces es lo que decimos Que la comunidad Pues yo creo que se pasa a tres pueblos Como en críticas, etcétera Y me da mucha tristeza Que eso no vaya a llegar Que sigue estando chulo El evento que han anunciado Para Malí y tal Pero no me jodas ¿Sabes? No sé Muy triste tío Y quería comentarlo Porque me dio bastante, bastante rabia Vale Ha hecho Johan Un comunicado De por qué nunca va a haber Más cambios en el mapa Y por qué en Europa Universalis 4 Vale Quería comentar esto Para que podáis hablar de ello En un lugar en concreto Y la persona a la que echarle la bronca Por favor Tratad a mis diseñadores de contenido bien No es tu decisión Y se han unido a nosotros En los últimos seis meses Lástima que no pasas eso Con el impetruño ¿A qué te refieres? ¿Hundes? ¿A que se echasen atrás Con una mecánica loca? No sé qué mecánica loca Tiene el imperio tío Hay distintas razones Por las cuales Planeamos No añadir Ninguna provincia Más al juego La primera de ellas Es la compatibilidad De las partidas guardadas Es una compatibilidad Es una queja Que suele haber Normalmente Que conseguimos Con actualización Cómo se arruinan Las campañas De la gente Y sus partidas ¿No? Es un coste significativo Y un hecho Mayor Por el cual La gente Deja de jugar A la EU4 Porque ven Sus partidas Permanentemente Destruidas Vale A ver Estoy de acuerdo Con lo que está señalando Aquí Johan Que le da mucha rabia Que se le peten Las partidas Pero sinceramente Como yo lo veo ¿Eh? Tras 31 parches En el que Cada parche Cada una De esas 31 veces Las partidas Iban a la mierda Yo creo Que Nosotros Como jugadores De Europa Universalis 4 Estamos más que acostumbrados A que si empiezas Una partida En un parche Tienes que terminar La partida En ese parche ¿Vale? Y no creo Que a nadie De la comunidad Que ya son veteranos Del juego Quizá a un nuevo jugador Le pueda llamar la atención Pero no creo Pero no creo Que a nadie En general Le molestase Esto A día de hoy Y siendo La rutina Que llevaban Ahora de las actualizaciones Que era Un parche Un DLC Al año En un año Tienes tiempo Para terminar Varias partidas ¿Vale? Y en el momento En el que anuncian La fecha De lanzamiento De un DLC Que suele ser A dos Tres semanas Vista Tienes tiempo De empezar Y terminar Una partida En ese tiempo Las únicas personas Que no pueden Terminar una partida En ese margen De anuncio Que hay Son los streamers Son los streamers Porque los streamers Tienen Un tiempo Concreto Para jugar Una partida De Europa En el DLC 4 Y salvo Que se metan Un vicio Del carajo En directo Normalmente No la pueden Terminar Otro problema Es por ejemplo Si subes Una partida A Youtube ¿Vale? Si subes Una partida A Youtube Cada capítulo Es de media hora No vas a terminar Una partida En un mes ¿Vale? Salvo que Te pegues Como digo El vicio Así que Siendo que entiendo Esta razón Para no meter Nuevas provincias Al EU4 No me termine De convencer No me termine De convencer Me convencería Si fuera Si cuando anuncian El EU5 Digan No En el momento En el que metemos Anunciamos EU5 Ya no va a haber Nuevas provincias Porque queremos Que tus partidas Sean compatibles Permanentemente ¿Vale? Que empieces Una partida En el parche 1.1 Y la puedas Terminar En el 1.6 Si quieres ¿Vale? Y aún así Yo creo que Hay muchos más problemas Por los que Te puede petar Una partida guardada Con una actualización Y no solo Y no solo esto ¿Sabes? En plan Yo que sé Imaginad que Introducen una nueva mecánica Como por ejemplo La de acumular favores Y tú la quieres Utilizar desde el principio En una partida Vas a empezar La partida de cero Cuando salga La nueva actualización No vas a querer Continuar tu partida En general No sé Siendo que esto Es un razonamiento Yo lo veo Un poco pocho ¿Qué juego es esto? Es del Europa Universalis 4 Bueno La segunda razón Es el rendimiento Por cada provincia Que añadimos Hay un montón De favores Que escalan En un montón De cálculos Y tras 8 años De optimización Del juego No hay una simple Manera De añadir provincias Sin darle un golpe Al rendimiento Del juego Leviathan Ya nos llevó Más allá del punto De no retorno Cuando hablamos De rendimiento Deberíamos Hacer que El número De provincias Totales Sea inferior A 3000 Y Sin más Tratar de ajustar Las fronteras No añadir Nuevas provincias A ver Aquí ya no sé Tanto que pensar No sé Cómo son los jugadores Medios No sé Cómo son los ordenadores De un jugador Medio De Europa Universalis 4 Vale Lo digo En el sentido En el que Creo que Cruiser Kings 3 Es mucho más potente Que Europa Universalis 4 Y en Cruiser Kings 3 Han añadido provincias Vale Y no se han cargado Necesivamente Las partidas guardadas Y han añadido provincias Vale Intuyo que Para el jugador Que ya tiene Europa Universalis 4 Esto puede ser un problema Pero Yo creo que es una realidad Que los juegos Como servicio Conforme va pasando El tiempo Se van volviendo Más exigentes Para los ordenadores No es igual de exigente Europa Universalis 4 Ahora Con 10 DLCs Con 31 parches Casi 32 A sus espaldas Que Europa Universalis 4 Cuando se lanzó En 2013 Creo que ahora Es un juego Mucho más exigente Y creo que ahora Necesitas un ordenador Más potente Para jugar Europa Universalis 4 Frente a cuando Jugabas en 2013 Esto es quizá Un argumento Un poco Elitista Pero creo que Es lo normalizado En los Creo que es lo normalizado En los juegos Como servicio Que poco a poco Quiero decir No jugas al WoW Por ejemplo No jugas al WoW En el mismo ordenador Ahora Que en el que Podrías jugar En 2004 Me da mejor CK3 Que EU4 Porque está mucho Mejor hecho Pero es que Es lo normal Y lo mismo pasa Con Joy4 Y con Stellaris Van normalmente Mucho mejor Que CK2 Y que EU4 Porque están mucho Mejor hechos Pero es lo normal Ver el EU4 En 2013 Eso molaría bastante EU5 Sean 5 provincias Leak Bueno El último motivo Que da es Multiple Pass Already No sé Que significa esto Pase Multiplay Ya Ah vale Que cada Región del mundo Ha recibido una mejora Desde el lanzamiento Del juego Y siendo que Hay provincias Que podrían estar mejor Lo cual siempre Es el caso Cada año Nos volvemos Mejores y mejores A la hora De mejorar el mapa Tenemos planes Para añadir Contenido Y flavor Para al menos Tres regiones Principales Del mundo Pero si creamos Si seguimos añadiendo Provincias Vamos a Hacer un Desequilibrio Cada vez mayor Vale ¿Quién es el que sale Perdiendo de todo esto? ¿Cuáles son las regiones Que salen perdiendo De que no vaya a haber Nuevas provincias En EU4? Porque parece que la decisión Está ya fijada En piedra La gente ha criticado Mucho Que La gente ha criticado Un montón Que No vaya a haber Nuevas provincias En el juego ¿Vale? Porque esto lo anunció Ya Johan Hace unos días Y parece que ya está Fijado en piedra ¿Vale? No va a haber Nuevas provincias A ver Creo que los que más Se acaban sufriendo Son los escandinavos Y América del Sur Chicos Las zonas de África Y Asia Central Para mí Yo creo que son Sobre todo Sudamérica Y Escandinavia Pienso principalmente En Escandinavia Porque Escandinavia Bajo mi punto de vista Tiene demasiadas Pocas provincias ¿Vale? Y provincias que son Un poco horribles De jugar por ahí Pienso también Sudáfrica Y Sudamérica Porque temas ahí De montaña Están un poco Mal hechos Y provincias que no están Del todo bien colocadas ¿No? Por supuesto África también Y luego yo creo que Oriente Medio Estaría bien ¿No? Entonces Entiendo que De estas tres De estos tres DLCs Más que va a haber En principio Para terminar EU4 Junto al de África Van a ser los que Tuiteó Johan ¿Vale? Yo diría que Los tres principales DLCs que quedan Son estos ¿Vale? África Subsahariana Que es el que Están haciendo ahora Escandinavia Que yo creo que Será el siguiente En llegar Y Sudamérica ¿No? Sudamérica Y el Oriente Medio Bueno Prilu Yo soy muy optimista Con Sudamérica En Paradox Yo creo que Va a llegar Un punto En el que Vamos a tener Bastantes DLCs Para Sudamérica Porque El del Hoy 4 Yo creo que No está muy lejos Y el del EU4 Acabará llegando Tristemente Creo que El DLC de Sudamérica En Crusader Kings 3 No llegará Pero bueno Bueno Este es de lejos El juego más apoyado En la historia De Paradox Hicimos parches Para Europa Universalist 2 Durante 6 años Crusader Kings 2 Tuvo contenido Y actualizaciones Lanzadas durante 7 años Tras su lanzamiento Ya han pasado 8 años Desde el lanzamiento De EU4 Y queremos ir apoyándolo Yo entiendo que Siendo que va a haber Al menos 3 DLCs más Yo creo que va a haber 2 años más de apoyo Ojalá DLC de Sudamérica En Imperator Yo diría que va a haber 2 años más de apoyo Del EU4 Y yo lo veo muy bien O sea Insisto Este DLC Yo creo que El DLC de África Yo creo que No hace daño A nadie ¿Vale? A nadie ¿Has sacado un tweet Johan? Ah no Vale Yo creo que El DLC de África No hace daño A nadie Sinceramente Si no te llama África No te lo compras Y a tomar por culo Y la gente Está corrigiendo Bugs El Sunset ¿Vale? El Sunset Invasion Siente que llegará El CK3 ya Supongo que ya habrá Algún mod ¿No? He mencionado previamente Que no quiero añadir Nuevos sistemas principales Para EU4 El juego Está ya demasiado cargado Durante los últimos años Y necesita Correcciones de bugs Pulido Y equilibrio La IA Que utilice las mecánicas Etcétera Vamos a ir añadiendo Más sabor Y contenido Durante este periodo Mientras tanto Pero tenemos que tener Mucho cuidado En que afectará Negativamente La experiencia del juego Y aquí es donde voy Que yo creo que El evento De los 15.000 Ducados De Mali Creo que no afectaba Negativamente La experiencia del juego Pero bueno La semana que viene Ogele Nos hablará Del único País africano Que sobrevivió Al tiempo De colonización De Victoria Y de otra nación Pero antes De fin de mes Escribiré Un gran diario De desarrollo De todo el equilibrio Que estamos haciendo Para el 1.32 Y de las mejoras Para la IA Mientras esto Está Mejorando Chicos Etiopía Viene En el DLC Etiopía Viene En el DLC Me parece La polla Tío Estoy súper Contento Estoy súper Contento De que no se centren Solo en la zona De Subsahariana De que vayan A hacer Etiopía Y esto creo que Confirma el Congo También Chicos Joder Estoy muy contento Etiopía Confirmada Chicos Estoy muy Muy contento Etiopía Es un pedazo De país Espero que aprovechen Para meterle la maravilla A esta Tío Espero que aprovechen Para meterle la maravilla ¿Cómo se llamaba? La maravilla de Etiopía La de los templos Subterráneos Etiopía Temples Of stone Underground temples Esto es de aquí Tío Esto es Esto Esto es una maravilla Que anunciaron Que querían meter Para Etiopía Espero que nos la anuncien La semana que viene Tío Ojalá Esto puede ser Una sacadita Que Etiopía Tenga Y Etiopía Es una partida Súper divertida Chicos Si no habéis jugado Etiopía En el EU4 Esperaros ¿Vale? Esperaros para jugarla Con este DLC Porque va a ser Una partida De la polla Tío Etiopía Con DLC Ya es una partida Muy chula Ahora mismo Etiopía Con DLC Va a ser la polla Como le metan Maravilla Y tal Dios mío Estoy hipeado ¿Eh? Bueno Hablando de la inteligencia Artificial Nibon Que trabajó En Rise of Man Mandate of Heaven Y Cradle of Civilization Si unido atento A principios de verano Y está trabajando En la inteligencia Artificial Para nosotros Un saludo Y recordad Estar enfadados Con mi Si tenéis que hacerlo No con los miembros De mi equipo A ver Conclusión De todo esto Con toda la parte Del DLC De África Y del futuro De EU4 Estoy contento No me gusta mucho Personalmente Lo de la Pero creo que a nadie Le gusta que no vaya A ver nuevas Actualizaciones Vale O sea Entiendo el argumento De Johan Entiendo los distintos Argumentos Yo Yo lo único que digo Vale A nivel de las actualizaciones De que se rompan los saves Creo que la comunidad Está más que habituada Y preparada para esto Y a nadie Le sentaría mal Que Que Se te rompan las partidas Vale Porque Creo que todo el mundo Sabe ya como funciona esto A nivel de rendimiento Esto si que es Un poco triste Supongo Que a la gente Le pueda dejar de ir El juego Es una putada Vale Y entiendo que Quiero tener en cuenta A los jugadores A los que ya les funciona EU4 Que no deje de funcionarles Y puedan seguir Jugando Y luego en torno A las revisiones Pues es un poco triste Que no vaya a llegar Una nueva revisión Para Escandinavia Una nueva revisión Para África Y una nueva revisión Para Sudáfrica Pero bueno En este caso Es una decisión Que ha tomado el equipo Nos puede gustar más Nos puede gustar menos Chicos Es lo que hay ¿No? En 2025 Europa Universalis 5 A ver Por los cálculos Que hemos hecho 2016 Y 2000 Perdón 2022 Y 2023 Aún tendríamos que tener Un DLC más Del EU4 A partir de ahí Yo diría Dos, tres años Trabajando en EU5 Y yo digo Que podría ser En 2025 2026 El EU5 Mientras tanto ¿Qué juegos Tendremos de Paradox? Pues el juego de Fantasía El Victoria 3 Obviamente Esos ya son dos juegos Imperator Rome 2 Copium Y el Sengoku El Sengoku 2 Que se integrará Con el Con el CK3 Como se integra El Warhammer 1 Con el Warhammer 2 Ya verás Anuncian que una de las misiones Descubre un artefacto Que podía coincidir Con el Arca de la Alianza Lo cual La cheta son las relaciones Con los cristianos Moral y prestigio Hay protestas Y encima Es un evento En el que Etiopía No se caga encima Y algo así No ocurrirá Pero mola pensarlo A ver Etiopía es mucho hype Tío Este DLC se lo está haciendo Ogele entero Tío Me parece una locura Porque de momento Ogele es el que nos ha presentado Los dos árboles de misiones Que nos han presentado Y va a haber como dos más No se Me parece loco Tío A ver Y en cualquier caso Vale Estemos más o menos De acuerdo Con la decisión Que ha tomado Johan Al menos Se ha molestado En explicarla Y Quiero decir Que en este caso Hay que reconocer Cuando Paradox Creo que hace bien las cosas En este caso Yo entiendo Que han puesto En una balanza Las ganancias Que puede tener El añadir más provincias Frente a las contras Que para ellos Son todas estas Y por mucho Que nos parezcan Debatibles Más o menos Han tenido la transparencia Y la decencia De explicárnoslo Y yo creo que Cuando se hacen estas cosas Hay que reconocerlo Cuando están siendo transparentes Y cuando no están hablando La comunidad de cara Y porque están haciendo Porque están tomando Las decisiones Y eso yo creo Que hay que agradecerlo también Vale Entonces nada Por mucho que no Nos termine de gustar Eso no quita Que sean regiones Que ya están existiendo En el juego Y que vayan a recibir cariño Y vamos Que yo estoy muy a tope Con lo que nos están mencionando Aquí Vale Es que En el momento En el que EU4 Tenga Escandinavia mejorada Sudamérica mejorada África mejorada Y el medio oeste Mejorado Para mi es un juego No solo completo Sino que es un juego Que para mi Es una tremenda sacada De polla A nivel de contenido Vale A nivel de partidas Que puedes hacer A nivel de horas Que le puedes meter A nivel de Juego Vale Y si mientras tanto Vamos a seguir recibiendo Correcciones de bugs Mejoras para la inteligencia artificial Distintos equilibrios De mecánicas Etcétera Etcétera Tío Sinceramente pienso Que EU4 De aquí a un tiempo Va a ser de las grandes Bestias pardas De Paradox De las grandes obras maestras Que ha hecho Paradox En su historia Y esto creo que habla También muy bien A nivel de compañía De cuidar un juego De hacer lo que pide la comunidad Etcétera 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 Vale Entonces bueno Es una realidad Está pasando esto Y tenemos que lidiar con ello No sé si me está escapando algo Vale Y quiero decir Que estando EU4 Tanto 8 Pues habrá que ver Hasta que punto Evitamos el EU5 También ¿No? Quiero decir Ya solo de pensar En jugar EU5 Y que no estuviera Todo este contenido Mucho del contenido Que tenemos ahora También da un poco de pereza Pero en fin Hablando de EU Hablando de EU Chicos Creo que es el momento De que continuemos Nuestra campaña Con los italianos